Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes confiar en nadie cuando tú puedes confiar plenamente en Jesús? Él está dispuesto para ayudarte y para escucharte. ¿Quién te dijo a ti que todo es imposible cuando en su palabra dice lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible? ¿Quién te dijo a ti que tus problemas son muy grandes cuando tú tienes a un Dios grande, fuerte y poderoso? Comparado con tus problemas con Jesús, Jesús es más grande que tus problemas. ¿Quién te dijo a ti que todos te abandonaron cuando en su palabra dice, Aunque mi padre y mi madre me dejara con todo, Jehová me recogerá. Así que no importa si todos te abandonaron, no importa si todos te dejaron, pero recuerda una cosa, Dios jamás te va a abandonar, Dios jamás te va a dejar solo. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Quién te dijo a ti que después de la tormenta llega la calma? Cuando Jesús llega en medio de la tormenta y se glorifica y te da la victoria a ti. ¿Quién te dijo a ti que tú no vas a encontrar paz cuando Dios te ofrece paz, amor, tranquilidad, seguridad, confianza, gozo? ¿Quién te dijo a ti que tú no vales nada en este mundo cuando lo eres todo para Jesús? ¿Quién te dijo que nadie te ama? Cuando Dios te ama con amor eterno por lo que te ha prolongado misericordia. El amor de Dios es muy grande, muy fuerte por ti. Por eso es que Él vino a este mundo para dar su vida en una cruz. El amor de Dios no se compara con nadie. Es el acto de amor más grande que se ha visto en toda la humanidad. Recuerda que tú eres muy importante para Dios. Recuerda que Él te ama demasiado.